Ahora vamos a ver ACLS para fibrilidad ventricular y taquicardia ventricular. Entonces, ya más específico, en los siguientes videos vamos a ver todo el algoritmo del ACLS para las distintas arritmias que tenemos y vamos a ver también por ellos separados la fibrilidad ventricular, las etiologías, patofisiología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, todo eso, también para la taquicardia ventricular, así por separado. Pero ahorita nada más vamos a ver ACLS, nada más para fibrilidad ventricular y taquicardia ventricular, que es el mismo procedimiento. Entonces, aquí estamos suponiendo que el paciente viene inconsciente, o bueno, o sea, lo encontramos inconsciente y sin pulso, que es como iniciamos la resaltación cardiopulmonar, es como iniciamos el Basic Life Support. Y ya después de que ya vamos al 911 y antes que checamos que la estén segura y que ya nos traen el desfibrilador, aquí vamos a empezar a partir de aquí. Entonces, nos traen el desfibrilador y nosotros estamos dando las compresiones. Entonces, estamos en la resaltación cardiopulmonar y recordemos que son 5 ciclos, en donde cada ciclo consiste de 30 compresiones y 2 respiraciones. Y una vez que acabamos los 5 ciclos de RCP, y ya tenemos el aparato, el desfibrilador, entonces vamos a checar, checamos cuál es el ritmo. Y digamos que encontramos que el ritmo es o fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que ya en los siguientes videos vamos a ver cómo se ve esto en un electrocardiograma. Entonces, aquí vamos a ver si es un ritmo, un shockable, ritmo, o no un shockable. O sea, si es un ritmo alto, podemos darle una descarga eléctrica o no le vamos a dar una descarga eléctrica. Aquí vamos a ver si tenemos la fibrilación ventricular o si tenemos la taquicardia ventricular. Y digamos que sí, tenemos fibrilación o taquicardia ventricular, entonces vamos a hacer una cardioversión no sincronizada, o sea, vamos a desfibrilar al paciente. Eso es una cardioversión no sincronizada. Entonces ya nada más con un poco de desfibrilaciones, checamos el ritmo y digamos que tenemos fibrilación o taquicardia ventricular, y entonces hacemos la descarga eléctrica no sincronizada. Entonces veníamos de la resucitación cardiopulmonar, checamos el ritmo, fue una fibrilación o taquicardia ventricular, entonces desfibrilamos al paciente. Paso 3. Sin checar cuál es el ritmo del paciente, o sea, sin checar si sí funcionó o no funcionó la desfibrilación, vamos a continuar haciendo resucitación cardiopulmonar. Esto es porque no es que instantáneamente después de que damos la descarga eléctrica el paciente recupera el ritmo normal. A veces sí, o sea, a veces sí lo va a recuperar, a veces no, pero no es instantáneo. Y porque se trata de aumentar el número de veces que hacemos las compresiones, digamos, no retrasar el seguir dando RCP. Entonces, si nos esperamos hasta checar si el paciente ya tiene ritmo normal o no, y dependiendo si eso seguimos con las compresiones, eso va a hacer que retrasemos las compresiones en caso de que sí necesitemos seguir con el RCP. Entonces, sin checar si el ritmo ya regresó a lo normal o no, en parte porque no es instantáneo y en parte porque nos puede retrasar, entonces seguimos con RCP. Y otra vez son cinco ciclos, cada uno de 30 compresiones y dos respiraciones. Entonces, paso cuatro, checamos el ritmo y digamos que otra vez encontramos que el paciente tiene fibrilación o taquicardia ventricular. Entonces, otra vez vamos a desfibrilar al paciente. Si ya tenemos ritmo normal, pues ya, no hacemos nada. Pero si seguimos con taquicardia o fibrilación ventricular, desfibrilamos otra vez. Pero como esta ya es la segunda vez que hacemos una desfibrilación, entonces aquí vamos a dar epinefrina. O sea, hay que agregar epinefrina. La epinefrina la vamos a estar dando cada tres a cinco minutos. Podemos dar máximo tres veces la epinefrina. Pero a veces la primera dosis de epinefrina era sustituida por vasopresina. A veces se daba vasopresina solo en la primera dosis. Ahora esto ya nos hace, ya generalmente solo utilizamos la epinefrina. Es un miligramo de epinefrina. Un miligramo de epinefrina. Y resumimos, resumimos la resultación cardiopulmonar otra vez sin checar si el paciente ya regresó a un ritmo normal. Paso seis, después de los cinco ciclos de resultación cardiopulmonar, volvemos a checar el ritmo. Si el ritmo ya es normal, entonces ya no hacemos nada. Pero si seguimos con fibrilación o taquicardia ventricular, entonces otra vez hay que desfibrilar al paciente. Entonces otra vez desfibrilación. Y como esta ya es la tercera vez que utilizamos el desfibrilado, entonces vamos a dar otro medicamento, otro, un antirrítmico que va a ser amiodarona. Amiodarona, puede ser midocaína, puede ser procaína amida, pero generalmente es amiodarona. Amiodarona, y luego resumimos otra vez la resultación cardiopulmonar sin checar el ritmo. Y otra vez hacemos los cinco ciclos. Ahora, aquí lo importante es, la razón de que estemos dando medicamentos como es epinefrina o amiodarona, no es porque esto vaya a corregir el corazón. Entonces los medicamentos así, como tal, no corrigen el corazón. Sino que lo que hacen es, al darlos, esto aumenta la probabilidad de que si requerimos de hacer otra descarga, o sea, si vamos a volver a desfibrilar al paciente, ya una vez después de que demos los medicamentos, aumenta la probabilidad de que la desfibrilación funcione. Entonces los medicamentos son para que la siguiente desfibrilación funcione. Entonces aquí cuando damos epinefrina es porque puede ser que necesitamos hacer una tercera desfibrilación. Y en este caso es más probable que funcione la desfibrilación, la tercera, si dimos epinefrina antes. Aquí damos amiodarona porque si necesitamos hacer una cuarta desfibrilación, es más probable que funcione si previamente dimos amiodarona. Entonces, estos medicamentos no son, digamos, para esta desfibrilación que acabamos de dar, sino para que si hay necesidad de hacer la siguiente, tengamos probabilidades de funcionar. Entonces, ya más específico, vemos cuando esto se puede complicar más, o ya el paciente no necesita que hiciéramos todos los pasos, ya vemos más específico otras presentaciones de ataque área ventricular y todo eso. Pero básicamente la desfibrilación ventricular y la ataque área ventricular son las únicas arritmias que son tratadas con cardioversión no sincronizada, o sea, desfibrilación. Hay otras que hacemos cardioversión, pero esa es cardioversión sincronizada. Esta es una cardioversión no sincronizada, que ya en videos anteriores vimos cuál es una cardioversión sincronizada y cuál es una no sincronizada. Entonces, tratamiento para fibrilación y ataque área ventricular en un paciente inconsciente y sin pulso. Estamos en la restación cardiopulonar, terminamos los 5 ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones cada uno, checamos el ritmo, vamos a estar en fibrilación ventricular o ataque área ventricular, desfibrilamos al paciente sin checar el ritmo, seguimos con la restación cardiopulonar 5 ciclos, checamos el ritmo del paciente, si seguimos con tachicardio o fibrilación ventricular, desfibrilamos otra vez, o sea, segunda vez, y aquí damos epinefrina, cada 3 a 5 minutos va a ser un máximo de 3 dosis, 1 miligramo, en caso de que tengamos que desfibrilar otra vez, para que aumente la probabilidad de que la tercera desfibrilación funcione. Estando aquí, seguimos con la restación cardiopulonar, sin checar el ritmo, 5 ciclos, y si seguimos con fibrilación o ataque área ventricular, damos otra desfibrilación, que es la tercera. Si yo hago necesidad de llegar a la tercera, damos amiodarona, porque eso aumenta la probabilidad de que si necesitamos una cuarta desfibrilación, esta funcione. Entonces damos amiodarona, y sin checar el ritmo, seguimos con la restación cardiopulonar, los 5 ciclos, checamos el pulso después de los 5 ciclos, y seguimos en descarga área ventricular o fibrilación ventricular, y damos la cuarta descarga eléctrica, la cuarta desfibrilación.